Y así, aquí sí ya no es la familia, sino debe ser un grupo, ¿no? No, no, ya es una cooperativa, es decir, un grupo de agricultores que nombra una gerencia, que ya copian, ya tienen su planta también, ellos ya tienen planta de elaboración. He ido también así, en la zona, esta zona también fue cocalera, este es tocacho. Este color es diferente, ¿no? Este tiene más color de leche. Más clarito. Pero no tiene mucho gusto de leche. ¿Sabes por qué? Yo creo que le notas menos el gusto porque el cacao es más intenso que el cacao africano. El cacao de Sudamérica es más, es bien intenso. Pero este chupagate a mí me recuerda a frutas, pero más... Hay unas que son tipo nuez, ¿no? Más... o pasas. Más flojas, más... Ah, ya, ya. Más... Frutas amarillas. Ya. Mangro, plátano, cosas más suaves. No ágidas, no... Ya. Me recuerda a frutas, pero... El gusto de leche no le... No le... No le... Tiene un punto al final. Ya. Y este se ve un poquito más refinado. Este está un poquito más refinado, este. Más feo. Claro. Es poderoso, ¿no? No, igual he tenido quince horas en el molino o en el molino a ver cómo promueve eso. Sí. Lo justo estamos pensando en un proyecto para mejorar su planta. Para... A lo mejor morirnos un poco así... Ellos tienen... 8 hectáreas. Bueno. De cacao. Pero está... A mí me ha gustado ese chocolate. Mmm. Porque cuando te encuentras el trocito... De... De la haba, que no está refinado del todo, también, que esto también te aporta un aroma después. A más ahora se comen la haba, ¿no? Dos mil... Sí, sí. Y la mente pesa. Uy, ahora. Te aprovecho. Hasta hacen cerveza de chocolate. Te lo vale. Gracias.